De acuerdo con información oficial Carlos Sánchez Martínez, el Cholo, fundador del Cártel Nueva Plaza y Eric Valencia, el 85 se habrían aliado contra el Mencho. La zona occidente del país conformada por Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, se ha convertido en la manzana de la discordia entre los exaliados de Nemesio Oseguera, el Mencho. De acuerdo con información oficial Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, fundador del Cártel Nueva Plaza, primera escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, tendría el apoyo del Cártel de Sinaloa para enfrentar al Mencho. A esa alianza se suma el regreso de Eric Valencia Salazar, el 85, fundador, junto con el Mencho del CJNG, según fuentes consultadas del Gabinete de Seguridad. La zona occidente del país es una de las más importantes para los cárteles de la droga, ya que los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son la puerta de entrada de precursores químicos procedentes de Asia para la elaboración de drogas sintéticas. Valencia Salazar fue detenido en marzo de 2012 durante un operativo implementado por elementos de la Sedena en el municipio de Zapopan. Desde entonces había estado preso en el penal del Altiplano hasta finales de diciembre de 2017, cuando un juez lo absolvió por violaciones al debido proceso. Desde su salida tuvo contacto con el Cholo, quien antes de romper con Nemesio Oseguera fungía como uno de su círculo más cercano al ser el jefe de sicarios. En tanto, la facción del Cártel de Sinaloa, donde se encuentran Ismael el Mayo Zambada y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, estarían financiando con armamento, al Cholo para recuperando las plazas de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Tras la ruptura entre el Cholo y el Mencho se elevó la violencia en la zona que controla el CJNG. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio se han registrado 1.835 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, le sigue Jalisco, con 1.243, Michoacán, 878, Colima, 403, y Nayarit, 248. De acuerdo con Fuente de Seguridad del Gabinete, el Cholo tiene fuerte presencia en Zapopan, pero también cuenta con operadores en Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. Además, podría cobrar fuerza en algunos puntos de Michoacán con el apoyo de Valencia Salazar y en Nayarit con el Grupo de Sinaloa.